La cita era a las 8 de la mañana. Han pasado 3 horas y media y la presidenta no da señales de vida. Con ustedes, la hora, Chalhuanquina. Se hizo esperar peor que novia en el altar. No fueron minutos, ni una hora. Perdimos toda la mañana esperándola. Periodistas de todos los medios estaban pendientes de la mandataria desde muy temprano. Unos, para evitar quedarse dormidos, salían del salón de prensa para ir a ver si había movimiento en el patio principal de Palacio. Pero no había señal de ella. Y es que no solo es su tardanza, sino que cuando llega, nunca habla. Presidenta, somos de Gubilax, ¿por qué tanto silencio con la prensa? Brindó una conferencia el 26 de julio para hacer oficial la entrega de departamentos en la Villa Panamericana a deportistas calificados. Pero no hubo oportunidad de preguntarle nada. Volvió a invitar a la prensa para presentar los nuevos tramos de la línea 2 del Metro de Lima, pero tampoco respondió a las preguntas de los medios. La presidenta Dina Boluarte está acaso siguiendo los pasos de su ex jefe, el expresidente Castillo, ya que desde el mes pasado se muestra cortante con la prensa y no da opción a que le hagan una pregunta. Boluarte habría tomado esta actitud después del escándalo de salud donde reconoció que cometió errores en busca de la persona idónea para el cargo. Ese gobierno desde el inicio ha marcado una diferencia. Buscar a personas altamente calificadas, claro que a veces cometemos errores en esa música de altamente calificados. Y seguramente que tenemos juntas por ello. Han pasado 23 días de silencio de Dina Boluarte ante la prensa. 23 días sin nuestras necesarias preguntas. 23 días, señora presidenta, sin que la población reciba una tan necesaria rendición de cuentas. Nosotros, los periodistas, seguiremos a la espera.